Hola, soy Paco Cubelos, piragüista olímpico. Hola, soy Rodrigo Germade, piragüista olímpico, y bienvenidos a otro episodio de Escuela de Piragüismo. Para realizar piragüismo, la verdad que uno lo puede hacer por su cuenta, pero no es tan recomendable como empezar con un club de piragüismo, donde puedes encontrarlo en casi cualquier sitio de España. Por ejemplo, ahora mismo nos encontramos aquí en Aranjuez, con la Escuela de Piragüismo Aranjuez, que es un club fantástico, ahora mismo uno de los mejores de España. Pagando una pequeña cuota o una pequeña cuantía para una licencia federativa, tienes cubierto ya un seguro, que es muy importante, porque siempre puede ocurrir cualquier cosa, y además el propio club te proporciona el material que necesitas, que siempre va a estar muy adecuado a tus necesidades, sobre todo al principio. Entonces creo que es una buena opción para empezar a hacer piragüismo. Hablamos en el capítulo anterior del material, y como bien decía Rodri, normalmente los clubes nos lo suelen proporcionar. Tenemos la piragua ya preparada, y tenemos también la pala, como decíamos en el anterior capítulo, está hecha de carbono, o esta al menos, que es una pala ya de alta competición, pesa entre unos 600 gramos, más o menos, o sea que es bastante ligera, pero muy resistente. Bueno, ya tenemos todo el material necesario, las primeras nociones básicas en tierra yo creo que están claras, así que solo falta coger este material y irnos al agua, Rodri va a llevar la piragua y yo la pala, y os vamos a enseñar cómo hay que montarse correctamente para no caerse, y por supuesto cómo se palea en el agua. Pues vamos al agua. Bueno, ya tenemos la piragua en el agua, lo que hay que hacer ahora, un truco que yo siempre suelo recomendar a la gente, sobre todo que está empezando, es que nos sentemos lo primero de todo en el embarcadero, metamos los pies dentro de la piragua, sujetemos con esta mano la punta de la bañera y con otra en el embarcadero, y nos sentemos directamente en el asiento, colocamos las piernas sobre el reposapiés, para poder llevar el timón, cogemos la pala, muy importante cogerla correctamente, a 90 grados sobre la cabeza, y ya tenemos todo listo, así que nada, nos vamos paleando, y nos vemos en el siguiente capítulo del canal del Comité Olímpico Español, la Escuela de Piraguaísta. ¡Hasta la próxima! La Escuela de Piraguaísta